Trabajadores del registro civil piden la cabeza del director Alejandro Vergara por malos tratos a sus empleados y las malas condiciones en las que supuestamente se encuentran las instalaciones. Llegó el asesor e intentó revisar todo lo correspondiente, sin embargo el delegado del sindicato no dice nada. Luego de salir de una reunión con el secretario Eduardo Galavís, algunos trabajadores hablaron sobre la problemática del lugar. Las socialías están iguales, no tenemos equipo para trabajar, ese es el problema. Las instalaciones están normales y él no hace nada, y aparte nos está acosando laboralmente. El delegado del sindicato no habló al respecto. Que hay cierta inconformidad de los trabajadores ahí por las malas condiciones, los malos tratos y todo eso. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Es cierto o no? Bueno, bueno. Usted es el delegado, ¿no? Bueno, vámonos. No quito ni nada. En las oficinas se acercó uno de los asesores de la presidencia, que junto con el director de gobierno, Ricardo Velasco, realizaron una inspección de la zona, y donde se pudo obtener de que no trabajan en las mejores condiciones, y el equipo de cómputo es limitado, incluso para sacar la clave del CURP. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.